¿Cuál es la oportunidad de participar en Marinas? La democracia necesita la incorporación de todo, de las fuerzas vivas, de los estudiantes, de todos los ciudadanos que están hoy acá en nuestro país, por supuesto, hablando específicamente de Marinas, en un estado tan importante. Bueno, la necesidad del liderazgo y de la renovación del liderazgo hoy obliga a que todos estemos acá. Hablaba yo hace un rato con mis amigos que conseguí acá, de todas partes del país, que esta es una cita para todos nosotros. Bueno, la política del país entero de Venezuela está en Marinas y estos resultados de mañana definen mucho el devenir. Y sobre todo, ¿cuál es la tendencia que va a tomar fuerza en Venezuela? Yo creo en la posibilidad de que exista una construcción de consenso, que exista un mecanismo para que vayamos desarrollando la política que hemos dejado de lado. Y la política no es más que buscar los mecanismos para el entendimiento, para el diálogo, para buscar soluciones. Quizá después del episodio de mañana se termine la discusión de quién gobierna y pasemos a cómo se gobierna. Se necesita resolver los problemas de la gente. Se necesita que la agenda deje de ser la agenda de los políticos y tenga en mente la agenda de las personas, de los ciudadanos, los problemas. Lo que necesitamos para resolver la economía, cómo hacemos para mejorar el empleo, para que la agricultura tenga financiamiento. Cómo hacemos para que los venezolanos nos quedemos aquí en el país para reconstruirlo, para recuperarlo. Esa es la tarea de la Venezuela postpetrolera. Gracias.